Ya mangamos el galón, par de vasofón, pinta Luis Butón, loco yo me veo cabrón Estamos matando, surfiendo, brillando, surfiendo, bebiendo, gastando, la vida, surfiendo El paré activo, mujer activa, y todo el mundo con la mano Oye lo que hay, atención Raymer, grábame esto Se acabó el relajo mi hermano, DJ Randy, mundorredes.com No me puede, sabe que lo que voy a decir es verdad Atención Randy, que tú sabes que lo que voy a decir es verdad Y yo sé que Topo te duele a mí también Señores, ustedes saben que ese locutor urbano, podríamos decir hostiador urbano Arismendi Mañón, mejor conocido como DJ Topo Él tiene tiempo en los medios, es una persona que podríamos decir que el 99% Jota De los artistas urbanos le deben algo moral a DJ Topo por ser el primer medio televisivo En abrirle las puertas Algo que hoy en día nadie lo reconoce porque ya todos los medios le abren la puerta a los artistas urbanos Tú sabes que hace un año Él tenía un programa radial Tuvo su inconveniente, bueno, el problema fue que ya no está Topo Topo Ha intentado Volver a la radio Sí Pero se desencantó Y soltó ¿Cómo así? Y soltó Supuestamente hay un bloqueo con él Supuestamente hay un bloqueo en todos los medios No en un solo no, en todos los medios Jota ¿Cómo así? Todos los medios ¿Quién está haciendo esa diligencia para que bloqueen a DJ Topo? Él sabe quién es Su eterno rival Ay Que no voy a mencionar hombre Ay Porque no estamos ayudando Muertos vivos Entonces hermano Topo Tiene que tomar acción Recuerda Que el bloqueo que te iba a vaquear de Europa Esa persona que tú sabes Haga un vuelo Voló 12 horas ¿Ves que te estoy hablando con base? Voló 12 horas Y le dijo a esa otra persona ¿Cuánto tú quiero o qué tú quieres que yo haga Para que tú no vaquees a Topo? Loco es una demagogia grandísima Loco Está fuerte Sí ¿Sabes lo que paga un vuelo para Europa? Para hacerle daño a una persona Y me reservo el nombre De la empresa que tenía en mente Ayudar a Topo Sí Por Profesionalismo Ok Porque aparte de que soy el locutor urbano Sí, sí El vocalista del pueblo Ey Joseador urbano ¿Cómo? Tú me entiendes También tengo que tener Tranquilo J Entonces Topo Tú eres pilar de esta vaina Ese tigre te tiene una para Que tú no te imaginas Tú sabes Y tú sabes vaina Que tú puedes revelar Que lo puedes poner en jaque Bacanísimo Tú sabes todos los puntos débil De ese pana De esa persona que te quiere bloquear O esas personas Porque tú sabes que hay varias más Es un clan Es un clan De buba Tú lo sabes No Viendo que tú estás subiendo seguidores Y la gente está para ti Topo Cuídate Que te quieren hacer ese boicot Te quieren quitar ya Lo único que tú tienes ahora Tranquilo Porque tú tienes O porque tú estás tranquilo Pues yo sé que si tú te amotiras Usted vuelve cuando usted quiera Porque tú eres un joseador Y merece su respeto Pero ya está ahí Te quieren hacer ruchar Ah Hasta en el Instagram Hasta en el Instagram Topo Ah bueno Vamos a ver lo que está pasando ahí Diabús Deja de estar roncando El pleito te ha echado Deja de estar Que estoy tranquilo Que sigo que Uy tú tranquilo No Topo Mete mano Que tú eres muy duro Tú sabes Uno de los puntos débil De esa gente Tú sabes A dónde tiene que darle Así que ya tú sabes Topo Cuenta con nosotros Que nosotros Si estamos de tu lado En la disco Y de una vez Guay que menor Ey yo Decía guay que menor Guay que menor Ella se volvió a la boca Chupando su menta All right